Hola que tal amigos actuales y futuros suscriptores de nuestro canal Mi nombre es Douglas Castillo y en el día de hoy les vengo a dar Primero mi opinión sobre las Tortugas Ninjas Mutantes Adolescentes 2 Incluyendo su calificación y después de esto voy a darles mi calificación final De las otras 4 películas basadas en superhéroes de comics que llevábamos hasta la fecha ¿Esto por qué lo hago? Porque algunas películas después de haber pasado un tiempo Después de haberlas analizado bien y haberla visto en más de una ocasión adicional Me generaron que mi opinión y mi calificación fuera modificada Debido a que he podido verla, analizarla y tener una percepción diferente a la que tuve recién que salí de la sala de cine Pero empecemos con el tema de las Tortugas Ninjas Mutantes Adolescentes ¿Qué puedo decir? Hay algo claro en esta película y es que sin duda es mejor que la primera Eso prácticamente es un hecho Pero la película no deja de ser una película bastante, bastante mediocre La verdad es esa Es una película entretenida, o sea los niños se van a entretener Pero entonces me deja una preocupación y es que si bien es una película bastante divertida Que los niños pueden ver y entender Tiene bastantes también escenas muy rudas Que uno diría Si esta película está hecha para niños Realmente no creo que esta escena o esta otra debiera estar en la película Es muy grande ver una película cuando tú no te espoleas Si yo esta película prácticamente simplemente la quería ver Porque es una película basada en superhéroes que nacieron de los comics y quería verla Pero no me espoleé tanto, no estuve muy al pendiente de las novedades Y en mi caso fue una sorpresa ver a Kran en la película Aunque hay que decir que el diseño, no sé Como dijo Mikey, es como una goma de mascara masticada con cara Sí, algunos critican la personalidad y la forma de hablar y las motivaciones de este villano Pero así es en las series animadas, así fue en los comics Entonces no me voy a criticar por eso Pero no deja de ser feo ver ese tipo de villano A honrarle que si la armadura que tenía era muy superior a cualquier armadura Que hayamos visto del villano en alguna serie animada o en los comics Y le dio pelea a las tortugas ninja cuando es un villano que en realidad Prácticamente no se caracteriza por pelear contra las tortugas ninja Sino sin necesidad de hacerle daño pues crea otras cosas O manda a otros y ellos son los que luchan En esta película él lucha contra las tortugas ninja y realmente le da pelea Entonces pues, para algunos puede ser malo, para algunos puede ser bueno En mi caso me parece pues bien, pero Otra vez vemos a la cámara machista en la película ¿Cuál cámara machista? La cámara que está siguiendo las partes íntimas de Megan Foss Especialmente al principio de la película Nos quieren meter esas imágenes que sí me encantan las mujeres Y ella es una hermosa mujer Pero para ser una película dirigida y creada especialmente para niños Creo que son escenas que están de más La historia es muy básica, muy plana, o sea, todo lo que sucede es muy predecible No hay sorpresas, no hay nada del otro mundo Los efectos especiales siguen quedándonos debiendo Algo que yo he criticado tanto en la primera y en esta película Es que no veo una tortuga ninja, no me da la percepción De que cuando está la tortuga ninja con un humano normal Realmente parezca que estuviera con una tortuga ninja gigante, mutante Se ve muy ficticio A pesar de que si ellos se esmeran y se esfuerzan No da la percepción de realismo Que uno esperaría después de tanta tecnología Y creo que es algo que siempre se va a criticar en estas películas Mientras que sigan teniéndose esas tortugas ninja 100% digitales En términos generales es una película para ir a ver con la familia Y con los hijos, para ir a ver con mi esposa y mis hijos Para ir a ver con mis papás Ellos la van a disfrutar, se van a entretener Tú también la vas a disfrutar, te vas a entretener Si lo tomas como una opción para pasar un fin de semana agradable Viendo una película entretenida Lo es, sí, sí que lo es Pero si te pones a analizarla y creerte un crítico Le vas a encontrar un montón de efectos Y vas a creer que la película es mala Voy a empezar a dar mis calificaciones Empezando por esta película Que viene a ocupar el último puesto De todas las 5 películas de superhéroes de comics Que hemos visto hasta la fecha Y siendo un salvavidas enorme Para la película de Batman v Superman Que ya no ostenta el último lugar A las Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes 2 Le doy una calificación de 4.7 de 10 Esta es mi calificación Así, recién salido de la sala de cine Puede que mejore con el tiempo Así como ha mejorado las calificaciones de las películas Que voy a dar a continuación Pero, esa primera percepción para mí No deja de tener importancia y validez Porque al fin y al cabo Yo me tomo el trabajo de analizar Y tratar de encontrarle cosas buenas Y me ocurre la calificación Pero, el espectador común Que va y ve la película Sale de la sala de cine Se queda con esa calificación de primera impresión Ellos no la modifican Y esa es la razón por la cual Siempre subo mi video de opinión Inmediatamente después de que salgo De la sala de cine Para no permitir Que sea influenciada Y modificada por otras opiniones Y otras críticas ¿Cuál es la siguiente mejor película? Ojo con lo que estoy diciendo Mejor película El hecho que sea la segunda que menciono No significa que sea mala Simplemente es la cuarta mejor película del año Porque todas fueron muy buenas Batman v Superman Sí señor Cuando di mi opinión Sobre la película de Batman v Superman No me atreví a dar una calificación Porque realmente si lo hubiera dado Lo hubiera dado un 4.9 Y todos me hubieran matado en ese momento Pero, la calificación que tengo ahora es diferente ¿Por qué se modificó? Porque hice un video Con 100 guiños cameos Y referencias de la película Y cuando hice ese video Y encontré todo ese montón de guiños al cómic Aquí está la primera parte Aquí está la segunda parte Y aquí está la tercera parte Por si aún no lo han visto Con todo ese montón de guiños Yo dije Hombre No merece la calificación Que yo le tenía pensado dar Porque realmente Hay muchas cosas fidelizadas del cómic Y como fan de los cómics Debo darle una mejor calificación a la película Como película Hay muchas cosas que tienen que mejorar Y que ojalá En esa versión extendida Que van a sacar de Blu-ray Cambie esa percepción Pero como fan de cómics Tengo que decir que la película Es muy buena Y mi calificación ahora Es de un 7.2 De 10 Una calificación Muy diferente A la que tenía En el principio Y si Muchachos La película es buena Pero hay mejores Mi siguiente película Es S-Men Apocalypse S-Men Apocalypse Es muy disfrutable Y me encantó también Y me encantó mucho más Que Batman v Superman En mi primera impresión Cuando hice mi video Dije que tenía Una calificación de 6.5 Pero después de que tuve la oportunidad De verla de nuevo De analizarla Y de encontrarle algunos guiños Me di cuenta Que la película Merece una mejor calificación Que esa Así que La calificación Que tengo para la película Ahora Es de 7.6 7.6 Si Un poquito por encima De la película De Batman v Superman 7.6 de 10 Pues ojo La película no mala Es muy buena Y realmente La disfrute bastante Tengo pendiente El video Con los guiños Vistos en esta película La verdad Estoy ahogado De trabajo Y el ver de que Mi video Sobre La explicación De la escena Post créditos De la película Que ya tiene Más de 100.000 Reproducciones Y que Foss Me lo bloqueó La monetización Al igual que Mi video De opinión De la película Hace que Mis ganas De hacer El video Análisis No sean Tan grandes La siguiente Película ¿Les gustó o no? Capitán América Civil War Está bien Si Después de analizarla Después de Realmente hacer Comparaciones Tengo que aceptar Que la película De Deadpool Fue mejor Que la película Civil War Yo en su momento Dije que era La mejor película Basada en comics Hasta la fecha Porque Tengo que decirlo Y tengo un video Donde demuestro Que la película Que yo más esperaba Era Deadpool Si Y salí muy contento De ver la película Y a pesar de que La película Que yo más esperaba Era Deadpool Salí Con mucho más Alegría Al finalizar La película De Civil War Pero si Aceptenlo Deadpool Es mejor Pero si Aceptenlo Capitán América Civil War Es muy buena Y es mejor Que Smen Apocalipsis Y es mejor Que Batman V Superman Aceptenlo De por Dios Es una muy buena Película La crítica Más grande No merece El nombre De Civil War En el título Y por eso La hace mala ¿Qué te importa El nombre De Civil War En el título? Si la película Se hubiera llamado Capitán América The Winter Soldier 2 Nadie estaría diciendo Que la película Es mala Porque no se estarían Decepcionando Por no ver Una guerra civil Eso es Estúpido Así que mi calificación Es de 8.8 Para esta película Si Así De buena Es mi calificación Y así De superior A las demás Es para mi No soy fanboy De Marvel Como ustedes dicen Simplemente Me gustan las películas Basadas en comics Me gustan las películas De superhéroes Y disfrute Mucho más Civil War Que las otras películas Así que Deadpool ocupa La primera posición Para mi Hasta ahora La mejor película Basada en comics De lo que va ocurriendo Del año 2016 Y espero que no se quede Con ese puesto Porque si alguien Le quita ese puesto Significa que estamos Teniendo el mejor Año de la historia De las películas Basadas en comics De superhéroes Deadpool Mi calificación 9.1 Se la merece Espectacular película Pero si Deadpool Hubiera producido Marvel Studios Y Disney Estoy seguro Que estarían dándole Una calificación Más baja Y estarían diciendo Que es una porquería Algo que me he dado cuenta Y es que La guerra Entre Los fans de Marvel Y los fans de DC Ha llevado a que Primero El fan de Marvel Critique todas las películas De DC Ciegamente Y todo le parezca malo El fan de DC Critique todas las películas De Marvel Ciegamente Y todo le parezca malo Pero sabe que es lo peor Que cuando Fox Saca una película Ambos quieren decir Que la película de Fox Es mejor Para usar como argumento De que ellos Hacen mejor película Que los Que hacen parte Del otro grupo de fans Es decir Los de DC Dicen Uy Fox Ya sabe hacer películas De Marvel No como Disney Y los de Marvel Dicen Uy Fox Ya sabe hacer películas Buenas No como las de DC Y ambos Le dan buenas calificaciones A las películas de Fox Por eso es que Superman Apocalipsis Tiene tan buena Crítica por parte De los fans Pero no fue mejor Que Civil War Y no fue mejor Que Deadpool Eso si Es algo que lo tengo Muy claro Pero si Fue mejor que Batman v Superman Esta es mi opinión Como fans Mía 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 No tengo La verdad Absoluta Pero algo Si les quiero dejar Claro Yo no apoyo A ninguna compañía Ni a Marvel Ni a DC Apoyo a todas Apoyo a todas Las productoras Que quieren hacer Películas de superhéroes Basadas en comics A todas las apoyo Porque me encantan Los superhéroes De comics Y quiero ver Que todos los personajes Que conozco En las páginas De los comics Están allá En la pantalla grande Y quiero ir A disfrutar Esas películas Hagan lo mismo Vayan a ver La película Y a disfrutarla Y verán Que esa película Que tanto criticas La ves Con La intención De disfrutarla Y vas a cambiar Tu percepción De esa película En conclusión Tenemos el mejor año De la historia Todas las películas Que acabo de mencionar Son buenas Bueno De pronto La tortuga ninja Que regular Pero las demás Son películas buenas O muy buenas Según la posición Que les di Pero no son Ni regulares Ni malas Tenemos un muy buen año Y tenemos que estar Agradecidos por eso Y roguemos Que Doctor Strange Y Escuadrón Suicida Estén a ese nivel De las otras cuatro Y realmente Este será Un año Que pasará A la historia Gracias por reproducir El video completo Cuando estaba dando Mi opinión En cada una De las películas Y dando mis calificaciones Deje una serie De enlaces En las diferentes Partes de la pantalla Que los van a llevar A videos Que he hecho Relacionados a esa película Crítica Opinión Guiños Cameos Y referencias O cualquier otra cosa Referente a dichas películas De las cuales Estaba hablando Para que si Eres nuevo En mi canal Y este es el primer video Que ves Pues entras ahí A ver cual tema Te gusta Y si te gustan Esos videos Pues Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Mi nombre es Douglas Castillo No olviden seguirme En mi página En Facebook Marvel Comics Versus DC Comics Allí firmo Con acceso ilimitado Y nos vemos Y nos leemos En una próxima ocasión Chao Chao